Prometimos tenernos para siempre Que raro se siente en lo que nunca se cumplió Según tú el amor no es suficiente Lograste convencerme, tienes algo de razón Y ahora me vuelves a buscar A decirme que estás lista para volver a empezar Si fuiste tú la que se fue pa' olvidarme Y para ti siempre he sido reemplazable Fuiste tú la que no quiso quedarse Y ahora vienes a extrañarme Cuando no supiste amarme Ya es demasiado tarde Y es el nombre Frente Norte Pantera Records Porque tenía por querer volver Dime cómo voy a creer Que no vas a irte otra vez Si fuiste tú la que se fue pa' olvidarme Y para ti siempre he sido reemplazable Fuiste tú la que no quiso quedarse Y ahora vienes a extrañarme Cuando no supiste amarme Ya es demasiado tarde Frente Frente ¡Sque錄! ¡Gracias!